Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal aprovecho para decir que si aún no estáis suscritos pues os invito a que lo hagáis que seguro que os van a gustar los vídeos que veis por aquí y nada, domingo 30 de agosto amigos, ya viene por aquí monstruito llamado de forma cariñosa bueno, el caso, domingo 30 de agosto 11 y 22 de la mañana y nada, estoy aquí sentada porque he estado trabajando editando un vídeo para este canal y ahora se está subiendo ahí va poquito a poco y nada, amigos voy a recoger un poquito voy a subir arriba a hacer las camas está todo limpio, así que solamente hacer las camas recoger un poquillo si hay alguna cosa así de por medio y ya está voy a hacer la comida voy a limpiar los azulejos que me toca porque llevo bastante tiempo sin limpiarlos y tienen que estar cochinos no, lo siguiente y ya es que me toca porque el martes empiezo a trabajar y voy a tener menos tiempo lógicamente entonces no me lo he quitado durante este verano porque he estado más tiempo en el pueblo que aquí así que me toca ponerme hoy sí o sí el papá se ha ido al pueblo pues a hacer algunas cosillas unos pendientes que tenía ahí y nada voy a hacer de comida alitas de pollo al ajillo luego os digo cómo y os lo enseño y me acompañáis amigos un ratito más un día más un ratito más amigos se me acaba de caer más ropa llena de ropa otra vez todos los días esto no se acaba nunca de verdad no termináis hartos de lavar y recoger ropa y doblar ropa y guardar ropa ay Dios mío no se acaba nunca amigos qué locura voy a coger la ropa que se me ha caído si puedo con ello porque como es bastante voy a ponerlo voy a ponerlo y después de poner una lavadora a recoger esa ropa de ahí y mi gatito llamándome desesperado bueno bueno pues aquí lo dejo para luego subirlo para arriba y ordenarlo y aquí amigos tengo unas bridas que me ha dejado preparadas aquí mi marido porque se me ha roto el toldo del patio entonces pues bueno voy a intentar hacer un apaño porque claro ahora no me voy a comprar otro entonces para el poquito tiempo que queda de verano pues voy a intentar amarrarlo bien con una o dos bridas a ver si lo puedo conseguir y ya para el verano que viene pues compraré otro bueno y ya por fin he dejado programado el vídeo y aquí estoy tomándome esta taza de agua fresquita fresquita porque aunque ha refrescado sigue haciendo bastante calor amigos amigos 550 suscriptores mi hija cantando de fondo amigos me ayudáis a a seguir creciendo por favor vamos a ver si somos capaces de llegar a los 600 mirad amigos ha llegado el momento de hacer la comida y aquí como podéis ver tengo unas alitas de pollo no son muchas vale porque tenía un paquetito pequeño pues guardado en el congelador y al abrirlo pues me he dado cuenta que no son muchas pero bueno esto con unas patatitas y una ensaladita suficiente para esta receta amigos que las voy la voy a hacer aquí en esta olla para esta receta necesito sal una cerveza ajo ajo en polvo y orégano y nada voy a salar las alitas cojo el ajo en polvo se mueve es que estoy grabando con el móvil amigos permitidme permitidme que lo he hecho las he envadurnado bien con ajito en polvo ahora he hecho un poquito de orégano por encima y las meto aquí pues ya las tengo ahí metidas y ahora lo único que tengo que hacer es incorporar la cerveza este modelo es olla GM modelo G amigos ya es antigua vale pero por ahora me funciona bien para ciertos guisos así que la sigo utilizando sin ningún problema y ya que tengo echada la cerveza voy a programar la olla pero antes de taparla voy a dejar que evapore el alcohol esto supongo amigos que lo podréis hacer en una olla pues normal que tengáis en una cacerola lo que pasa que supongo que llevará un poquito más de tiempo pero ya veis lo fácil que es y os aseguro que quedan muy jugosas y muy buenas pues vamos allá yo voy a ponerlo en guiso vale lo voy a poner en guiso y voy a poner 15 minutos y antes de taparlo como os he dicho amigos espero que se evapore todo el alcohol y ya tapo y espero y delicioso y mirad amigos el truco que tengo yo para limpiar los azulejos creo que lo enseñé ya en este canal pero bueno para los que hayáis llegado nuevos tengo un cepillo es un cepillo pequeño vale el cepillo tiene que estar limpio obviamente y se le pone el pañito este de limpieza con unas pinzas ahí agarradito bien agarradito yo utilizo para para limpiar amoníaco vale porque con el amoníaco la verdad que se quedan bastante brillantes y el ruido que oí de fondo amigos es la olla vale y así voy haciéndolo y con el mango pues mirad puedo llegar hasta arriba sin necesidad de subirme en ningún sitio así que amigos voy a darle duro mirad amigos no sé si os podéis si lo podéis ver pero sí que sale negro para que veáis que sí que limpia sigo con la faena bueno pues ya está amigos y este es el resultado y os aseguro que que sabrán deliciosas y porque no podéis oler de verdad a través de la pantalla pero increíble el olorcito que tienen yo voy a seguir con los azulejos amigos amigos acontecimiento histórico en esta casa por fin le he puesto pila a este reloj y los que llevéis conmigo mucho tiempo pues lo entenderéis porque resulta que llevo grabando muchísimo muchísimo tiempo con este reloj parado con la misma hora siempre y por fin amigos por fin me he dignado a ponerle una pila que era lo que llevaba una sola pila que se ha hecho de rogar bastante pero bueno ya está nuestro reloj funcionando 2 de la tarde amigos buenas tardes amigos me acabo de despertar de la siesta y voy a comer un poquito de meloncito que tengo preparado y cortado aquí y nada el plan pues no sé qué es lo que voy a hacer ahora porque supongo que ay la tengo asomándose ay que graciosa de verdad supongo que saldré con aquí monstruito a dar un paseo no sé si al patio o a la calle el caso que se aire un poco porque lleva un ratito un tanto revolucionada así que nada amigos me como el meloncito y veo a ver qué es lo que hago mirad amigos lo que os decía del toldo que se ha arrancado de ahí de esa esquina entonces voy a ver si con las bridas que os he enseñado antes pues se puede apañar un poquito no os imagináis lleva todo el rato maullando detrás de mí qué hija vale porque ya me comió el melón muy bien campeona ¿de quién es ese melón? no lo sé que escrita que escrita que mejor es como distancia es de seguridad que no va a hacer es como distancia de seguridad ¿eh? ¿a que sí? ¿a que uno más? sí vale ¡una! ¡dos! ¡tres! sin gritar ¿cuántos días? bueno nos vamos un poquito con la peque con la bici por la calle porque bueno ya estaba jugando un poquito con ella en el patio la pelota como habréis visto pero nos vamos un poquillo fuera que le dé un poquito el aire y nada ahora no sé daremos una vueltecilla corta no sé si por aquí por estas callecitas de alrededor de casa porque claro hay que venir a hacer la cena porque ¿qué hora es? las ocho y media así que nada una vueltecilla espero no muy larga venimos hacemos la cenita y poco más amigos ¡buena, Fredo! buenos días amigos ya es lunes perdonadme pero ayer ya no grabé más porque después de de ir con la niña con la bicicleta pues nos encontramos con unos vecinos y estuvimos largo rato hablando con ellos y ya cuando nos metimos era tarde y no me dio tiempo siquiera hacer una cena digamos decente estuve haciendo rápidamente unos sándwiches calientes y ya está y no me dio tiempo a más entonces pues nada me quería despedir de todos vosotros amigos y lo que siempre os digo que si me queréis acompañar en otro ratito pues nos vemos muy prontito no 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 ¡Gracias!